Ok, tenemos un poquito de... Tenemos sin los espejuelos o con los espejuelos. Pero es que con los espejuelos tengo una reflexión ahí de la computadora y del sol y de la cosa, pues no me gusta. Así que me voy a quitar los espejuelos cada vez que estoy dirigiéndome hacia ustedes. Este es el canal de YouTube de RJMC Television, Entretenimiento para tu Mente. Es el canal de Multimedia Artist, RJMC. Estaré presentando partes de mi trabajo, diferentes formatos y maneras que trabajo mi trabajo, técnicas y diferentes entendimientos de vida que he tenido a través de los años. Espero que disfruten este contenido. Muchas gracias.